Hola, J-Lo. ¿Estás en camino a la fortaleza? Sí, sí. Voy a una reunión con el gobernador y además voy a retar a Pierluisi en una primaria del PNP. Pero si no has hecho nada como comisionada, ¿qué tú harás como gobernadora? Recuerde, he traído muchos fondos federales a Puerto Rico. Pero son los mismos que llegaban a la colonia como quiera. ¡No hay nada nuevo! Cierto, pero he adelantado la estadidad con un proyecto que se discute ahora en el Congreso Federal. Pero no has aumentado el respaldo de los republicanos que son de tu propio partido. Cierto, pero tengo otra razón para ser gobernadora.